Bueno, llegó el mes de octubre y por supuesto que nos vinimos a Frida Lencería porque este es un mes muy especial, hay muchas novedades, las vamos a comenzar a ver en los próximos micros ya en el día de hoy porque llegó lo nuevo y además se viene el Día de la Madre. Así es, estamos con novedades, estamos con novedades, bueno para empezar yo les quiero mostrar todo lo que son las remeras Erick que ya las veníamos trabajando en el inverno así que las clientas ya las conocen, ahora versión verano, mangas cortas, le queremos decir que son todas distintas, no se repiten ni los estampados, ni los dibujos, ni los colores, así que en eso pueden estar bien tranquilas. Como ven son remeras que no son escotadas, tienen un escote redondo básico, una manga corta ideal porque no es ni corta corta ni es tres cuartos, realmente la manga es corta y calzan muy bien para todo tipo de ocasión. Yo hoy especialmente tengo puesto un pantalón rojo con recorte que no es lino, que el lino se arruga mucho sino que es una tela de crepe que justamente la particularidad es que además de ser muy fresca para el verano es una tela que no se arruga, que tiene mucha caída, por lo tanto si bien en la cintura tiene un poco de elástico, como la tela cae queda perfecto, parece realmente un pantalón desastre. La verdad que con un calce muy bueno y si no hay que plancharlo mucho mejor. Así que esta es una de las novedades que tenemos. Sí, aparte resaltar que las remeras tienen una saga de talles también bien generosa. Arrancan en el 46, 48 que es un talle para las más pequeñitas hasta el 58 que es un talle bien generoso y que hay unos motivos preciosos y unos estampados hermosos y los pantalones llegan hasta el talle 5. También tenemos pantalones de fibrana que son más grandes, negros, en otro modelo, pero también nos hemos esmerado bastante en el tema de la saga de talles para que estén todas contentas. Y con respecto a la fibrana, a veces uno dice fibrana y dice no, no porque se arruga mucho. Bueno, la fibrana que hoy existe en el mercado no es la fibrana de años atrás que se arrugaba tanto. La fibrana sabemos que es una tela muy noble en cuanto a que es fresca. En el verano acá tenemos temperaturas muy elevadas y no se arruga tanto como antes. Es una nota de sí. Hablando de fibrana, antes de mostrar lo que tengo puesto, podemos mostrar esta. Que es pura fibrana y resaltar que es un modelo hermoso. Fíjense qué lindas mangas que tiene, tiene tiritas para atar. Y este, por ejemplo, es un talle 12. Realmente es un talle bien grande. Es para que todas tengan acceso a ponerse algo lindo, moderno, salir un poco del negro, del gris, de las cosas lisas. Viene mucho el color y por suerte para todas. Y esto realmente, lástima que no tenemos la forma de... pero realmente es... Bueno, la fibrana lo ven. Obviamente. Es la idea. Y bueno, yo ahora sí les muestro lo que tengo puesto yo, que elegí que también empezamos a traer este año, que son las camisolas. Las camisolas las empezamos a traer, ya hemos vendido unas cuantas, después les vamos a mostrar más. Pero bueno, en este caso elegí la básica blanca. El año pasado nos pidieron mucho camisolas blancas. Mucho, mucho. Entonces, bueno, decidimos traer, tenemos varias opciones también. O sea, no es que todas las blancas son igual que estas. Hay muchas blancas, pero con distintos bordados, distintos cortes. A este le llaman ponchito. ¿Por qué? Porque le va a todas, simplemente. Y es súper cómoda. Y es súper cómoda y súper fresca. Entonces, tiene un... así, el tipo de corte que tiene. Entonces, pueden verla así, ven que es amplia, es cómoda, disimula. Que es muy importante, tapa todo. Y en este caso también la combiné. Bueno, acá tengo el micrófono que lo queda muy elegante. Que lo queda muy elegante. Pero es para que vean que tiene bolsillos. Estos pantalones también son distintos. Es otra cosa de la que mostró Marilés. Esos pantalones, como tiene Patricia, en realidad es de seda fría. Entonces, también tiene una excelente caída. Súper cómodos. Súper cómodos. Súper cómodos. Porque fíjense que son con elástico arriba. Y además, uno dependiendo de con lo que lo puede combinar, también te puede servir para el día o para alguna salida de noche. Porque Patricia trajo los tacos, no es que yo soy baja. Es que Patricia trajo los tacos y quedó alta. Alta, quedó alta. Para saber, a la próxima tengo que traer tacos. Quede alta. Quede alta, sí. Se pone tacos y también, obviamente, lo puede hacer un grupo. Sí, lo puede levantar con una remerita, una remerita negra, con un brillito, con una buena billú o con una remera blanca también. Que también las tenemos, porque tenemos las Bs que tienen brillitos y demás. Ahora, mostramos esto porque, digamos, para que quede... Es lo nuevo nuevo y para que se vean las camisolas. Pero realmente tenemos muchas opciones para combinar. Y allá tenemos otra camisola, que ya estaríamos hablando de otra cosa. Marilés nos va a... Sí, estas son camisolas lisas, de mangas cortas, con bordados. Todos los bordados también son diferentes, súper ponibles porque son sueltitas, como es una camisola, así que también disimula mucho. Y hay infinidad de colores. Nosotros elegimos este porque nos gustó, para que se vea. Pero hay de distintos colores y distintos talles. Ahora también les vamos a mostrar algo nuevo que llegó, que es un tipo que se vea. Un tipo de camisola también, de manguitas cortas, con un corte amplio. Pero tiene la particularidad que, como es una camisola un poquito larga, se puede usar como vestido playerito. Es decir, sobre la malla, el que va a la playa, el que está en su casa en la pileta, sale de la pileta y lo puede... Se puede colocar como un vestidito. Así que cumple doble función. Aparte de ser súper prácticos, lindos y cómodos, se puede usar tanto con un jean, con un capri, como camisola o bien como un vestidito playero. Y también con muchos estampados y muchos colores. Muchos colores, sobre todo. Todos distintos. Hacemos siempre esa hincapié en que son distintos, no hay ninguno igual. Bueno, y volviendo a la fibrana que le contábamos antes, elegimos esta para mostrarle, también en un talle grande, para que, por ahí, para la que no se anima con los colores tan claros. Fíjense qué hermosa esta con el fondo negro. Pero bueno, esas pinceladas de flores en varios tonos, la hacen muy fina, muy delicada. Al tener el lacito esta, la pueden atar a cualquier altura de la manga. Y bueno, realmente esto también, las señoras la pueden usar con capri, con jean, con calza. Realmente, y es una cosa delicada, fina y sobre todo fresca. Porque, como decía Marilés, tenemos temperaturas altas y, sinceramente, esta tela es muy, muy noble a las temperaturas nuestras. Y bueno, ahora vamos a mostrar nosotros, no sé Lizy, qué es lo que va a hacer, qué está ahí atrás. Yo no estoy en modelio. La verdad que nos pusimos el vestido para mostrarlo, así que... Para mostrar, claro. Bueno, para esta temporada, que son ideales estos vestidos, porque son de algodón, porque tienen mangas cortas. Yo tengo puesto uno que es largo, pero súper cómodo, súper ponible y fresco también, a pesar de que tiene manguitas cortas. Por eso digo que es ideal para esta época, que todavía no tenemos temperaturas tan altas. Y la misma versión de vestido está en corto, que tiene puesto Patricia. Exacto. Esta versión en corto es la misma marca de las remeras, son Eric Loran. Y bueno, repetimos lo mismo, distintos diseños, distintos colores. Y lo importante es que estos vestidos vienen desde el talle M, que es el más chico, hasta el doble XL. Ninguna de las dos, ustedes verán, somos tan chiquititas. Lamentablemente. Antes sí, en una época éramos... Hace muchos. Hace muchos años éramos chiquititas y flaquitas. Ahora, que las que nos conocen saben que no es tan así, nosotros tenemos puesto un talle L. En este momento, ambos vestidos, en versión largo y corto, es talle L. Pero fíjense, queremos resaltar realmente los estampados, los colores. Hay oscuros, hay con base negra. Y bueno, el tema de las mangas también es importante, primero porque es para estos días. Y segundo también porque hay muchas señoras que por ahí no quieren usar tan descubierta la manga. Entonces, bueno, esta pequeña manguita así ya tapa un poquito y bueno, queda hermoso y elegante. Así que esto tenemos varios tonos y bueno, como yo digo siempre, ahora llegó todo. Todo. Ahora tenemos todo. Estamos, como quien dice, bien armadas. Pero bueno, recién está por comenzar la Semana de la Madre. Por lo tanto, la que primero llega, se lo lleva. Y va a tener mucho más para elegir, porque tenemos todo a disposición de ustedes. Sí, también tenemos, por ejemplo, remeras básicas, como había en el invierno, de mangas largas. Ahora están de mangas cortas. Y tenemos camperitas de hilo, pero todas con lurex, que le da algo diferente. Le da un toque especial, un toque más elegante a cualquier remera básica que uno tenga. Y hay distintos accesorios. Tenemos pashminas en dorado, en plateado, en negro. Que también, para un momento especial, vienen especiales, como bien dice, ¿no? Porque le va a dar un tat único a la prenda que tengan puesta en ese momento. Bien. Bueno, así que ya saben que pueden venir a Frida Lencería. Que pueden aprovechar, como decíamos, que estamos un poquito ya en la previa del Día de la Madre. A ver todo lo nuevo. La que primero llega, como dice Patry, obviamente va a tener más surtido. Y bueno, siempre, como decíamos, venir a ver lo nuevo. Porque a veces uno dice, bueno, todavía no está decidido. Pero vienen, lo ven, después o ya lo pueden comprar. O bueno, se puede ver después para... Sí, sí, lo pueden dejar reservado también. Que eso también es una alternativa. Lo pueden dejar reservado hasta que la Semana de la Madre, ambas mutuales, empiezan con las cuotas. Con las producciones de cuotas. Y también, bueno, no quiero dejar de mencionar que Frida Lencería, también tenemos todo nuestro stock de lencería, que también vamos renovando. Y tenemos la particularidad de que ya nosotros tenemos dos años acá, y los dos años hemos tenido hombres que se han animado mucho a comprar para el Día de la Madre. Y el hombre que compra realmente lencería. Lo que más compra es lencería, es el que menos le erra, las mujeres le erran más. El hombre cuando apunta, apunta muy bien. Y bueno, tenemos una linda colección también de todo lo nuevo de lencería, cosas arregladas con puntillas, los triángulos armados que vienen nuevos ahora, unos colores preciosos. Así que bueno, no, pasa que bueno, no podemos mostrar todo porque bueno, pero como la lencería ya más o menos la conocen, decidimos mostrar esto. Mostrar esto que es nuevo y que todos los años se renueva, no solo la marca, sino también se renuevan los estampados, los cortes, las telas. Entonces es importante mostrarlo. Muy bien, pasan por fría de lencería, ven todo lo nuevo y ya van obviamente buscando el regalo para mamá en su día. ¡Gracias!